Te quiero porque sí, que importa la razón, de frente y de perfil con todo el corazón. Te quiero sin tener un método ni un plan, sin mucho que ofrecer, sin nada que esperar. Te quiero a flor de piel, te quiero de verdad, cuando me siento bien y cuando me va mal. Te quiero por los dos, te quiero para mí, te quiero a viva voz, te quiero hasta morir. Pida, solo cuando estás conmigo, siento que tiene sentido esta vida para mí. Pida, si soy bueno, si soy tierno, si no vivo en un infierno. Es por ti, solo por ti. Te quiero junto a mí, con frío, con calor, de no quererte así, me moriría de amor. Te quiero sin rencor, te quiero sin doblez, te quiero sin pudor, te quiero hasta los pies. Te quiero a pleno sol, de noche mucho más, te quiero sin temor, sin nada que ocultar. Te quiero como sé, te quiero porque sí, te quiero por querer, te quiero hasta morir. Pida, solo cuando estás conmigo, siento que tiene sentido esta vida para mí. Pida, si soy bueno, si soy tierno, si no vivo en un infierno, es por ti, solo por ti. Pida, solo cuando estás conmigo, siento que tiene sentido esta vida para mí. Pida, solo cuando estás conmigo, siento que tiene sentido esta vida para mí.